Hola chicos, estamos ya a las puertas de la Navidad. Por eso en este vídeo vamos a ver cómo se celebra la Navidad en España. Bonjour à tous et voilà Noël est là. Donc dans cet vídeo on va voir comment fêter Noël en Espagne. Este es el primer vídeo de una serie que publicaré durante las fiestas navideñas, concretamente los días 22, 24, 25, 28, 31 y 5 y 6 de enero. En cada uno de estos pequeños vídeos veremos una tradición muy típica de ese día. Celle-ci est la première vidéo d'une série que je publierai pendant les vacances de Noël, concrètement les jours 22, 24, 25, 28, 31 y 5 y 6 de enero. Dans chacune de cette vidéo je vais vous montrer une tradición típique de ce jour-là. Hoy es el 22 de diciembre. Veamos qué costumbre tenemos los españoles en este día. En este día en España no sólo empiezan las vacaciones escolares sino que se celebra el sorteo de la loterie de noël. Es un día de mucha ilusión para aquellos que sueñan con ganar unos cuantos miles de euros. En España, ce jour-là commence les vacances escolares. Et on a aussi le tirage au sort de la loterie de Noël. Il s'agit d'un tirage au sort organisé depuis 1700 et quelques. Et c'est une tradition profondément enracinée. ¡Atención! Pues ya tenemos aquí un quinto premio. Este año en esta primera tabla. Número 86.986 premiado con 60.000 euros en cada serie. Bueno pues empezamos bien. 86.986 60.000 euros 86.986 60.000 euros En la tierra y el mar.